Hola amigos, hoy quería hablarles de las mariposas. De vuelo ligero, formas variadas y colores generalmente llamativos, las mariposas se encuentran entre los raros insectos que en lugar de general repulsión despiertan fascinación en la gente. Los biólogos también las aman por varias razones. Las mariposas se destacan en el paisaje, son muy fáciles de capturar y sirven como indicadores de la salud de un buen medio ambiente. También permiten realizar estudios evolutivos que tratan de descifrar cómo es que se han diversificado tanto, ya que existen miles de especies y qué factores ambientales pueden haber influido en la aparición de nuevas especies de estos insectos y las plantas y animales con los que interactúan. Para contestar estas preguntas, durante prácticamente un siglo, los científicos han tratado de desentrañar cuándo aparecieron las mariposas. Recién en los últimos años, especialistas en el tema comenzaron a llegar a una edad más exacta. Las primeras mariposas probablemente eran más parecidas a polillas, habrían aparecido entre 120 y 100 millones de años atrás. El trabajo más reciente para establecer una cronología robusta para este origen fue publicado en Biología Sistemática por un grupo en el que participó un entomólogo de Brasil llamado André Luchi Freitas. En el estudio, los investigadores llegaron a una fecha intermedia, 107,6 millones de años, aunque con un gran margen de error que va entre 130 a 90 millones de años. Esto es habitual en estudios de filogenia de este grupo de insectos. Una dificultad es que prácticamente no hay fósiles de mariposas en buen estado y con una edad bien definida que indiquen una fecha mínima de origen en los diferentes grupos y que sirvan como un punto de referencia en la genealogía. La razón de la escasez de fósiles es que solamente se forman bajo condiciones especiales. La mariposa tiene que quedar atrapada en la resina de un árbol o morir en un suelo con barro y luego ser cubierta por sedimentos que cuando se solidifican conservan su cuerpo o su impresión. Construir un árbol evolutivo hasta los fundadores de un grupo de plantas o de animales es un viaje complejo al pasado. Se parte de especies actuales que se agrupan sucesivamente según el grado de similitud genética y formas y estructuras externas. El enfoque es que cuanto más similar, más cercana es la especie. Hicieron falta 15 años de trabajo para recopilar los datos que fueron presentados en el artículo de biología sistemática. Los investigadores examinaron las características anatómicas de 994 especies de mariposas que viven en la actualidad, prácticamente el 5% del total, y usaron la tasa de cambios o mutaciones acumuladas en 10 genes para agruparlas en 39 subfamilias y en 7 familias. Conocido como el reloj molecular, la técnica que evalúa el parentesco entre especies en función de la velocidad en la que se acumulan las mutaciones, este método no es exacto. Como la tasa de mutaciones puede variar mucho a medida que disminuye la proximidad entre las especies, los investigadores utilizaron, siempre que fue posible, la edad de los fósiles para calibrar este reloj molecular. Con esta referencia externa intentaron asegurarse de que la información proporcionada por los genes tuviera alguna base en la realidad. Un entomólogo procedente de los Países Bajos analizó los 49 fósiles de mariposas conocidos y seleccionó los 12 mejor conservados, lo que permitió identificar la familia o subfamilia a la que pertenecían y tenían una edad definida con una mayor certeza. Entre los elegidos está el más antiguo que se conoce y que fue encontrado en sedimentos datados en 55 millones de años en una isla de Dinamarca, descrito en el año 2016. Con alas de 2,3 centímetros, este fósil se colocó cerca del punto de emergencia de la familia de los espéridos, compuesta por unas 3.500 especies de mariposas que tienen un cuerpo robusto y antenas con punta de aguja de ganchillo. También se incluyó el fósil de otra mariposa que vivió entre 28 y 23 millones de años. Encontrada en el interior de San Pablo fue descrita en el año 1993. Era un poquito más grande que el anterior, tenía una raya más clara y una marca en forma de ojo en las alas anteriores. Hace poco tiempo un equipo de entomólogos de Alemania analizaron 350 regiones genéticas de 207 mariposas. Este trabajo fue publicado en el año 2018 y dan que el origen de las mariposas fue hace 119 millones de años. Las diferencias entre este trabajo y el actual no son alarmantes, son complicadas de evaluar, ya que se usaron menos marcadores moleculares y más especies en este último trabajo. Pero lo más importante es que tanto este trabajo como el de los alemanes mantienen una filogenia que fue propuesta en el año 2012 y nos sugiere que nos estamos acercando a una fecha bastante cercana a la realidad. En conjunto los estudios indican que las mariposas surgieron a mediados del Cretácico, un periodo geológico que duró entre 145 millones de años hasta 66 millones de años atrás. En esta etapa de la historia de la tierra, algunos supercontinentes se estaban dividiendo y las plantas con flores se estaban diversificando. Los dinosaurios gobernaban la tierra y los pterosaurios gobernaban en el aire. De las 39 subfamilias de mariposas actuales, 8 sobrevivieron a la extinción del Cretácico tardío que acabó con los dinosaurios. Las demás aparecieron más tarde, entre 65 y 50 millones de años. Trabajos como este son fundamentales para ayudar a comprender cómo se van separando las especies a lo largo del tiempo. Quiero contarles que los Lepidópteros son un orden de insectos casi siempre voladores, conocidos comúnmente como mariposas. Las más conocidas son las diurnas, pero la mayoría de las especies son nocturnas, llamadas también polillas, esfinges o pavones. Ellas pasan muy inadvertidas. Sus larvas se conocen como orugas, se alimentan típicamente de materia vegetal, con lo que algunas especies son plagas muy dañinas para la agricultura. Muchas de estas especies cumplen un papel como polinizadoras de plantas y de cultivos. Este taxón representa el segundo orden con más especies dentro de los insectos, siendo superados únicamente por el orden de los coliópteros. De hecho, cuenta en total con más de 165.000 especies. La mariposa diurna más grande es Ornitóptera, que puede llegar a 31 centímetros de envergadura, y que vive en Nueva Guinea. El epidóptero más grande que la ciencia descubrió es la polilla Atlas, originaria de las zonas tropicales de Asia, y es una polilla o mariposa nocturna, aunque tiene hábitos diurnos. Quiero contarles que hay muy pocos fósiles de mariposas cuando se los compara con otros grupos de animales. La distribución y abundancia de los fósiles más comunes indican que debe haber habido grandes migraciones de mariposas durante el paleógeno en el mar del norte, que es donde se encuentran muchos fósiles de este grupo. También se encuentran algunos fósiles en ámbar y en algunos sedimentos finos. Los restos dejados por larvas de minadores de hojas también pueden ser valiosos, pero su interpretación no es nada fácil. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy, y si les gustó, nos volvemos a encontrar nuevamente otro día. Un abrazo muy grande.